Si su próximo auto lo piensa comprar usado, no se deje llevar por la chispa, que puede dejarlo muy tostado. Mejor, decidase por un ladrón nuevo. Realmente nuevo, sin problemas de chispas. Oiga, ¿me comida a fuego? Lada. Mejor precio, mejor respaldo. Ahora, Credilada le da una oportunidad única. Con solo el 10% de pie, compre su Lada nuevo y pague el saldo hasta en 40 cuotas. Aproveche hoy. Gracias. 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 Gracias.